Entramos sin actitud, había que entrar con actitud, más con estos equipos que son jóvenes que quieren mostrarse, lo habíamos hablado, el profe nos lo había dicho en la charla de que es un rival más peligroso que Millonario porque no se va a esconder, te iba a presionar, lo hizo y te iba a jugar al fútbol. Es duro perder así, inesperado y gracias a Dios tenemos una revancha alzada pronto. Esa era la idea, de buscar siempre los primeros lugares donde Millonario se merece estar y hay que buscar eso rápidamente. Es difícil pensar en uno cuando el equipo pierde así, yo no soy egoísta, no pienso en mí mismo, sino siempre en el funcionamiento del equipo, cuando el equipo le da bien a uno se le ven más las cosas buenas que las malas. Hoy todo fue malo, todo el equipo, no hay que tapar nada, Envigado jugó un gran partido, eso no hay que taparlo, nos demostraron cómo se juega el fútbol, hay que divertirse en el campo con responsabilidad y con actitud.